muy buenas chicos como están bienvenidos a mi gobierno estamos en otra revisión por aquí de nuestro amiguito juro nivel 58 de r o de rango tenemos que tiene un ajustado sin constelaciones algo mal hay que conseguir la constelación uno lo más pronto que se pueda tiene 32 mil de vida bastante bien 73 de probabilidad me parece bien daño crítico 230 bastante bien no creo que esté mal recarga poquitita está bien veamos que podemos mejorarle por aquí en cuanto a problemas todos los artefactos tienen problemas me parece bien y tienen de daño crítico quizás aquí le podríamos buscar un poquito más de daño crítico para aumentarlo un poquito más pero así como está yo la veo bastante bien vale y nada pues bueno este es su ejecutado vamos a ver cómo está su según raiden vale su según raiden vamos a ver a se me olvidó ver el set que tenía bruja carmesí lógico la mayoría de usa ese es el más completo hasta actualmente esté más que nada por el dentro y tenemos por aquí su raiden que es de 56 de por olead 133 daño crítico podríamos alcanzar unos 150 yo creo por ejemplo en estos dos artefactos que todavía tiene bueno aquí tiene problema aquí ya no en este probablemente podríamos alcanzar un poquito unos 20 más de unos 14 más ya como eso llegaría a 140 145 daño crítico y estaría bastante la recarga energía está bastante bien 240 yo lo bajaría 220 va súper fino y sobre todo por los equipos que lleva siempre raiden coronado habilidad y ultimate y en el caso de ajustado coronado todo wow qué guapo bueno pues tiene emblema la típica de raiden así que nada chicos espero les haya servido esta pequeña guía guía y gracias curito por prestarnos tu cuenta para ver tus dos personajes que querías que te revisara venga monos